El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó el petrograbado conocido como el bajo relieve de SOC, obra escultórica monumental recuperada por el gobierno mexicano luego de que fuera expoliado hace más de 45 años. En el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, María del Socorro Villarreal, coordinadora jurídica de Lina, dio a conocer la pieza. Se tiene información precisa y basta del lugar donde se encontraba, perfectamente dibujada, documentada y la pieza se desapareció de manera furtiva, insisto, entre el 69 y el 71. A finales de 2014, 2015, tuvimos conocimiento de que la pieza se encontraba en Francia. A partir de que vimos fotos de la pieza, inmediatamente la gente del instituto, concretamente la gente de la Dirección de Registro Público, que la tiene perfectamente documentada, fotografiada, dibujada, determinó el origen de la pieza y comenzó a recabar toda la información histórica de esta pieza, desde cuándo se tiene registro. Y entonces comenzamos las gestiones, por supuesto con el apoyo de Cancillería, de la Consultoría Jurídica, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las gestiones diplomáticas para el regreso a nuestro país de la pieza. La pieza fue entregada a México por la Sociedad de Amigos de México en París. Ellos fueron las que formalmente a través del consulado en Francia nos hicieron entrega de la pieza. La pieza fue trasladada después de que especialistas del INAH hicieron todo el trabajo de embalaje para traerla y llegó a este gran recinto para llevar a cabo una serie de trabajos entre investigación y de consolidación de la pieza. La repatriación constituye uno de los ejes de actuación internacional del Gobierno de México, dado el gran valor que confiere a las piezas arqueológicas de culturas antiguamente establecidas en el territorio nacional. Notimex.